Las asociaciones de ucranianos en el Reino Unido han reclamado este lunes al gobierno de Boris Johnson que siga el ejemplo de la Unión Europea y flexibilice sus condiciones para acoger a los refugiados que huyan de la guerra en su país. La presidenta de la Asociación de Mujeres Ucranianas en Reino Unido, Irina Terleki, ha agradecido al primer ministro británico el apoyo que está mostrando a Ucrania frente a la invasión rusa, pero le pidió que vaya más lejos en las sanciones y en la recepción de los cientos de miles de personas que se verán obligadas a huir de los combates. Así trasladó la opinión de estas organizaciones en el Reino Unido, donde actualmente residen en torno a 100.000 ucranianos. El pasado sábado la Unión Europea anunció que concederá protección temporal a los ucranianos desplazados por la guerra gracias a una directiva nunca antes utilizada que otorga un estatus especial durante un año, prorrogable a otros dos. Tras agradecer las más de 800.000 libras, 950.000 euros, que los ciudadanos británicos han donado ya para ayuda humanitaria a las asociaciones que operan en este país. Terleki instó a Londres a ser más agresivo con la política de sanciones a los oligarcas rusos que cooperan con el presidente Vladimir Putin. El gobierno conservador de Johnson está siendo criticado por sus reticencias para eximir revisado a los desplazados ucranianos. El primer ministro visitó este domingo esta catedral católica ucraniana, donde prometió que su país permanecerá junto a Ucrania. El obispo Knez Nowakowski se reunió con Johnson en privado, con quien mantuvo una conversación en la que ésta le manifestó las preocupaciones de su comunidad. Además, Nowakowski explicó que en los últimos días decenas de ucranianos residentes en el Reino Unido se han acercado al templo para recibir la bendición antes de regresar a su país de origen para tomar las armas contra Rusia.